Si yo perdía no son Cuando caí en tu amor Y ahora las horas son Mágoas en tu amor Veio por mí cuando viví aquí para Yo no quis mas te di cair en tu corazón No pedí, estoy aquí para que negar Si no voy a cambiar Para que negar Uh nah, um nah 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 Um billionaire Y vas a llevar a la mejor Es solo espinos en ese mar de rosas Y él va a ficar Si yo perdí la noción Cuando caí en tu mano